Hola, ¿qué tal? Son aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez tenemos las noticias de el mes de febrero. Él se avecina cambios y pues bueno, ya esperamos la Copa KC, así que no nos va a sorprender eso y desgraciadamente se nos va a consumir la mitad del mes. Así que no esperamos mucho. Vale, también otra cosa que quería mencionar es que esto llegó un poquito tarde, debe haber llegado hace como dos días. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos trae este nuevo mes de febrero. Anunciamos la Copa KC desde el día 3 de febrero hasta el día 13. La segunda fase es nada más desde el día 10 hasta el 13. Vale, ya saben que es competir muchos días y listo. Básicamente los que quieren gemas nada más es esta cosa y ya estamos. Ah, y las misiones diarias. Recuerden, todos los días, nada más por tres duelos nos dan 50 gemas. Esta es una muy buena fuente de gemas como siempre y no necesitas jugar la segunda fase, nada más con que juegues la primera fase ya estás. Y bueno, antes de que se me olvide, también recuerden que todas las ofertas de Selection Box y 50% de descuento y todo eso van a acabar el mismo día que termina la Copa KC. Entonces pueden aprovechar esta Copa KC para sacar las gemas que les hagan falta para terminar de armarse los decks que les hagan falta de las cajas viejas o si van a abrir Selection Box también. Bien, links de los videos de si les conviene Selection Box y también que cajas abrir con el 50% de descuento, te los dejo en la descripción para que se aprovechen muy bien sus gemitas. Saquen muy buenas cartas, principalmente con esta yo creo. Porque de aquí va a ser hasta la siguiente WCS, si no mal recuerdo, que es hasta finales de mayo, principios de junio. Vale, continuamos con las noticias. Luego tenemos Bingo, Misiones de Guía de Turista. Completa el Bingo y saca gemas y la nueva carta SR, Vacío Sin Forma. Carta Vacío Sin Forma, no recuerdo si ahora teníamos o teníamos algo un poco parecido. Es rango 4, necesita 3 monstruos de nivel 4 y dice, una vez por turno durante la Main Phase de tu adversario, puedes desacumbrar de esta carta un Material Exit. Esta carta gana ataque y defensa igual al ataque total de todos los monstruos Exit boca arriba que tu adversario controle en este momento. Este es un efecto rápido. Ok, simplemente es para contrarrestar Exit. Sí, según yo sí, ya estaba, ¿no? Edición, sí, efectivamente sí está dentro del juego y nos la dieron en las misiones de investigación. Dice que es de ese mes, pero en realidad es porque ahorita está el evento también. En realidad esta nos la dieron creo que el mes pasado. Entonces, pues sí, ya tiene mes y medio desde que salió, así que sí lo veo posible que nos la vuelvan a dar. Lo que no entiendo nada más es porque siempre ponen nueva carta en lugar de decir, ah sí, te damos otra copia de esta cosa. Y listo. Pero bueno, Konami siendo Konami. Luego tenemos mediados de febrero, duelo de asalto, la encarnación de la desesperación, Meglore Astro. El Super Meglore va a regresar y nos va a traer las cartas que habían cambiado de regresa precisamente y que esperábamos que saliera pues en este mes. Muy cerca de la caja esta que va a salir pronto. Entonces, una es la bomba de explosión Mectarrada y la otra es la parte superior de Weasel 3. Para los que no tengan personaje de Aporia, pues también van a poder bloquear a Aporia. Ya saben. ¿Y qué es lo que hacen las cartas? La primera bomba de explosión Mectarrada. Dice, selecciona un monstruo Meglore que controles y una carta que controle tu adversario. Destruye ambas cartas. Está decente para los Meglore ya que quieren destruirse a sus propios monstruos para luego que bajen los Meglores grandes. Y la otra carta, desgraciadamente como es exclusiva del anime, por eso es que la tengo así toda fea. Weasel Top 3. Esta carta siempre es tratada como una carta Meglore y puedes convocar esta carta de modo especial desde la mano, sacrificando un monstruo Whistletop que controles. Si no hay un monstruo Meglore boca arriba en el campo, destruye esta carta. Una vez por turno puedes negar la activación de una magia del oponente, o carta de trampa, perdón, también, y destruirla. Vale, simplemente es una negación extra. Creo que de todas las partes esta es la más decente. Pero aún así el hecho de que se destruya por sí misma, si no hay un Meglore, pues eh. Vale, luego de eso tenemos mediados de febrero, expedición de duelos, avanza por la mazmorra para obtener gemitas y la nueva carta SR, Sentinela Escarlata. Igual, esta es una carta que ya habíamos leído antes porque en las noticias dijeron que iban a cambiar el efecto. Su efecto normal es que sacrificas esta carta para devolver a la parte inferior del deck un monstruo destruido como resultado de una batalla y mandado a tu cementerio este turno. Eso quiere decir que para poder hacer eso necesitas una Main Phase 2. Entonces es imposible, así que le pusieron un efecto de disparo, creo que se llaman, que exactamente cuando se termina la Battle Phase, ahí es donde puedes activar el efecto. Así no, tal vez una carta un poquito más decente, bueno. En el TCG supongo que podías invocarla en la Main Phase 2 y hacerlo el sacrificio, pero de todas maneras. Vámonos a lo siguiente, un duelista legendario exclusivo de evento aparecerá en el portal. Trey ya va a estar disponible para todos por siempre y además las habilidades que nos dieron en sus eventos secundarios. Luego nos vamos a circuitos de misiones en curso, completa misiones de circuitos y obtén recompensas, gemas y cartas. Ok, no nos dicen que cartas nuevas nos van a dar, vale. Y luego finales de febrero, obtén un nuevo duelista. Este sí es completamente nuevo y sí es desbloqueable porque dice obtén. Obtén objetos exclusivos del evento para desafiar al personaje del evento. Y su frase es, ja, no tienes escapatoria. La verdad es que con esta frase puede ser quien sea. Odio cuando cambian las frases a algo muy genérico. Pero bueno, ya esperábamos que este mes fuera el personaje de Ana Kabum. Y sí, Ana podría decir esta frase también. Incluso he visto que en Reddit hay gente que teoriza que es Sora. Pero la verdad lo dudo mucho porque pues en este mes nos dieron a Yuto. Así que no creo que nos den a otro personaje del mismo mundo dos meses seguidos. Pero digo, ahorita ya Konami ha hecho un montón de cosas diferentes a lo que normalmente hace. Y más con Arc 5, así que pues sí, incluso podría pasar esto. Pero bueno, yo siento que cae mejor el personaje de Ana porque así nos puede dar el soporte de los trenes. El cual también en esta caja nueva que va a traer Yuto en unos días, trae un poco de soporte para pues máquina. Y que necesita Exit, máquina, para poder hacer algo. Y aquí sabríamos que por lo menos Ana traería el Super Cañón de Rieles. El cual necesita dos monstruos de nivel 10. El deck de Ana pues lo saca fácilmente. Pero incluso el soporte que van a traer ahorita con dos monstruos 5s o un monstruo 6 y un monstruo 4. Pueden hacer la combinación para que los dos se conviertan en 10. Y bueno, esta carta en el TCG normalmente lo que hace es hacer 2000 puntos de daño solamente desacoplando un material de ella. Obviamente esto va a ser partido a la mitad y solamente hará 1000 de daño. Aún así, muy buena y más si es que Ana lo saca súper fácil. Pero en caso de que no fuera bueno, si alguien tiene una idea de quién podría decir esta frase, díganlo en los comentarios. Por lo pronto diremos que va a ser Ana. Vale, y luego, investigaciones de misiones de Duel Links. Ah, por eso tampoco nos dijeron qué cartas van a dar para que pudiéramos tener una teoría de qué es. Pero bueno. Vale, entonces, investigaciones de misiones de Duel Links. Trabaja con otros jugadores para completar las misiones de investigación y obtener recompensas. Esto es básicamente lo mismo que tenemos ahorita en el juego como evento secundario. Y listo, ya está. Gracias por jugar Duel Links. Pues bueno, como ya sabíamos, debido a la Copa KC, este mes no iba a tener mucho. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Díganme también qué personaje creen que nos vayan a dar ahorita a finales del mes. Por en parte, eso sería todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó. También no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!